¡Copera con tu tiempo! ¿Qué tal? Soy Parquito otra vez. Queremos mostrarte cómo usar un parquímetro. Primero, seleccionas el espacio que ocupa tu vehículo, izquierda o derecha. Luego defines el tiempo que necesitas depositando tus monedas. Recuerda que 5 pesos equivalen a una hora. El indicador te señalará cuando estés listo para disfrutar tu estancia en el centro. ¡Gracias! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Copera con tu tiempo! ¡Gracias!